Hola, bendiciones a toda la gente de Memphis, Tennessee. Estoy feliz y contenta porque se aproximan los días en que estaremos con ustedes a final del mes de abril. Específicamente jueves 28 y viernes 29. Voy a ir con mi banda que estamos aquí, parte de ella. Estamos súper contentos porque una vez más iremos allí a compartir un tiempo de adoración y alabanza glorioso al Señor. Me encanta el tema de este evento. En ningún otro hay salvación. Y estamos súper contentos también porque la persona que va a llevar la palabra es nuestro amado Padre Espiritual, Pastor Juan Carlos Carrigan. Así que usted no se lo puede perder. Si estás en Arkansas, si estás en Louisiana, en New Orleans, si estás en cualquier parte que esté cerca de Memphis, Tennessee, Nashville, Tennessee. Sí, hay muchos lugares que están cerca, hasta Dallas, en cierto sentido, le queda cerca a donde va a ser el evento. Así que no te lo puede perder. Es al aire libre, algo glorioso. Veremos milagros, prodigios, veremos sanidades impresionantes. Pero sobre todo, vamos por una cosecha de vidas para el Señor porque en ningún otro hay salvación. Así que Memphis, prepárate porque Dios te visita con cosas nuevas y frescas, extraordinarias. Allá en Memphis estaremos cantando para el trono de Dios. Y que el río que sale del trono de Dios inunda la ciudad. Y el luto se convierte en alegría. Y comiencen a haber cosas sobrenaturales. No solo en el evento, sino siempre. Dios marcará un antes y un después en Memphis, Tennessee. Y tú tienes que ser parte de esto. Te repito la fecha, abril 28 y 29. Esto es jueves y viernes. El tema en ningún otro hay salvación. No se me puede quedar la iglesia. Es iglesia, nueva vida con el pastor Rolando y este rostro. Amén. Así que sé parte de este glorioso evento. Virginia, Abrito y su banda, vamos para allá. En el nombre de Jesús porque algo grande viene para Memphis, Tennessee. En el nombre del Señor.